Hola a todos, bienvenidos al canal de Familia Navireña En el vídeo de hoy os traigo mi colección de Bakugan edición 2023 Antes que nada, como este vídeo, o sea, como mi colección de Bakugan es muy extensa, lo voy a dividir en dos partes Así que el año que viene os enseñaré mi colección de Bakugan junto con otros que haya conseguido Vamos a ello, vamos a empezar con estos taquitos que tengo en mi casa Y luego os enseñaré uno que son los que tengo como separados Os voy a enseñar uno que no es de la original, sino es de Battle Planet Que este es el único que tengo, este era copio de Battle Planet Y como no me gusta el anime, no me compré ninguno más Vale, ahora vamos a seguir un poco con... Vale, este fue el primer Bakugan que obtuve, este es el de Atributo Ventus Tiene bastantes años, entonces no se abre como otros Para que los sepáis Luego tengo este aquí, que es Blaritor, pero en versión Darkus No, perdón, es Crackis, me equivoqué Se llama Crackis, pero en versión Darkus Atributo original es el Pyrus, pero este es en versión Darkus Como veis lo compré en un pack que estaba nuevo en un mercadillo y está súper bien Ya, soco Que te? Que te? No, te Que te? ¿Que te? Tu? Tri Tri ¡Suscríbete! Luego tengo este de aquí, un momento, que es Darkus, este es Serpeneid Darkus, perdón, Serpeneid Darkus, súper bien la verdad. Este... ¡Ay, Dios! Un momento, que no te abres. No te abres, tío. ¡Ahora! Hay algunos que vamos a abrirlos. Este es un vaguán gundaliano que nos hace el nombre. ¡No, no, no! Luego tengo este de aquí, que es un vaguán como especial, que es un vaguán también gundaliano. Pero es que no me sé el nombre, lo siento, chicos. Vale, vamos ahora a pasar a lo que puede ser el atributo Suterra, que tengo este de aquí, el único que tengo es este. Y es Niatiano. Es Fangoit, se llama Fangoit Suterra, y es Niatiano. Vale, vamos a pasar ahora al atributo Aquos, que tengo uno. Que es este de aquí. Chicos, cuando no se quiere abrir, parece que no se quiere abrir. Es como un Dragono y Aquos. Es como un Dragono y Aquos. Seguimos con el atributo Ventus, que tengo varios. Para empezar, tengo este de aquí. Que es como un Dragono y Perversión Ventus. Está súper bien, la verdad, o sea, lo reconozco. Seguimos con este. Seguimos con este. Que este es como otro Dragono y Ventus. La verdad es que casi todos los que tengo son Dragono, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ventus no tengo muchos. A ver si consigo otros como Ventus que sean, no sean Dragono y, porque bueno. Luego tengo este es otro Dragono. Luego tengo este, que es Ventus también. Que, como no, es otro, es otro Dragono. ¡Gracias! Y ya para acabar Tenemos este último Ventus Que es otro Dragon, este es Alter Ventus Es un Otro juego mecánico de una vez Troya De la segunda temporada y es Alter Ventus Por cierto, perdón, soy el Ventilador, pero que es eso O grabar sin camisa Entonces prefiero grabar Aunque sea con el ventilador Aunque se oiga un poco Que lo odio Pero bueno, estoy a ver si consigo un aire acondicionado Más aire y soy la menos Vale, y ya para acabar Vamos a seguir con los que son One House Que es el atributo en el que yo Peleo porque en la vida real Vamos a torneos Los peleadores vamos a torneos Y pues peleamos De torneos Tengo este Que es un bajuante de Atiana Y es que no me sé el nombre Porque los de Atiana son tan grados Que no te los aprendes Y abierto es así Es como Ah, vale, es verdad Este es Aranaut House Yo tengo su armamento Que tengo en mi colección de armamentos Ahí en el canal También planeo traer Otros unboxing Que cuando tenga Bakugan Que esta vez será por Ebay Que lo compre por Ebay Por si os interesa saberlo No sé Aún me interesa Será Aranaut es así Cuando consiga otros Bakugan Seguramente Traiga su unboxing al canal Y así traigo más contenido de Bakugan Porque es algo que a mí me gusta Y quiero incorporar al canal Y luego tengo este Luego tengo este Que es House también Este sí es un Bakugan Ni a Atiana Pero no me sé el nombre Lo siento mucho Un nombre muy agradable Y así es y ya para acabar tengo un bakugan que es mi bakugan guardián porque cuando salió el anime los que lo vimos nos cogimos un bakugan guardián yo me cogí uno que lo utilizo porque cuando voy a torneos no he ido pero planeo ir entonces cuando vaya a un torneo es el que llevaré y es este de aquí es house play tigrera o house play tigrera es mi bakugan guardián me encanta y así es como está cerrado está súper bien lo compré por por ebay y costó 17 euros porque porque fueron 11 euros más 6 de gastronomía entonces en total fueron 17 euros y ahora sí hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado darle like y suscribiros a y recordad así mis redes sociales para estar atentos de las novedades como mi instagram que es manubraja casterwill barabaja que es donde me paso para avisar cuando no hay video mi instagram de funko es funcopot barabaja funcopot barabaja potter barabaja y mi cuenta de acuan que es manubraja barabaja también mi twitter mi twitter que es manubraja moon y mi twitter de estudio que es manubraja stiuli y mi tiktok que es donde veis un contenido de funko más personalizado que es manubraja salamber y ahora si adios